¡Hola Gamers! ¿Cómo están? ¡Hola Gamers! Es un juego como lo dije de finales de la década de los 80 Es un juego que saldría de hecho a finales, finales siendo diciembre El 8 de diciembre del día en el que sale este juego Y hay que decir que cuenta con unos niveles increíbles Es un juego sumamente visual, increíble En el juego nuestro personaje podrá saltar por las plataformas Y podrá disparar con su boca unas esferas como de energía Las cuales podremos ir mejorando con algunos ítems temporales Que tomaremos por ahí Estos power-ups nos servirán para varias cosas Entre ellos también tenemos algunos ítems que nos ayudarán Como un casco de fútbol americano que nos hace resistir los golpes Y unos tenis que nos permiten saltar de una manera Pues a ver si que más alto de lo normal Los cuales son representados como por trofeos Y hay que decir que son bastante útiles Es un juego sumamente difícil Hay que recordarlo paso a paso mientras lo vas jugando Un juego que tiene unos ritmos también que hay que recordar Y que como todo buen juego de la década de los 80 Tiene pues ahora sí que esta dificultad extra Al hacer que en el último stage ya no nos permite continuar No importa cuántas monedas metas Cuando llegas al último stage ya no te permite continuar Así que serán tus habilidades que has ganado Durante el tiempo Durante lo que has jugado Lo que harán que puedas sobrevivir en esta última fase Con un jefe también pues sumamente difícil Un jefe de tres piezas bastante bastante complicado La historia del juego Una bruja se roba a nuestra chica Y convertirá a nuestro personaje en este simpático simio Es realmente algo cotorra Así que este juego tuvo adaptaciones también para varias consuelas caseras Pero las importantes fueron la de Sega Genesis Que es la mejor cita Y una para Nintendo que no es tan buena Y últimamente ya se tacha de rara Aunque no lo es tanto Pero es pues ahora sí que una versión muy endulcorada De lo que fue el juego Hace relativamente poco Unos cuatro años también Se nos sorprendería con una Pues un remake de este juego Que yo diría que es más bien un reskin del mismo juego El cual saldría para otras consolas de nueva generación Entre ellas la versión de Switch La cual era muy bonita Porque contenía unas maderas Para crear una pequeña arcade Donde descansar tu Switch Lo cual pues era algo sumamente bonito Aquí en el canal de hecho pueden ver el unboxing de esa edición especial Y pues muchachos Vamos con los trucos Bueno gamers vamos a comenzar con los trucos Primeramente hay que eliminar a esta polilla que está aquí arriba Vamos a subir por esta leana Y sacar a los fantasmas de derecha e izquierda Para que no nos causen problemas Y saltaremos en esta En este pequeño trampolín Y destruiremos ese espino Ahora vamos a agarrar los tenis Y hacer un salto preciso Recuerden que los tenis solo nos duran cuatro saltos Así que hay que aprovecharlos bien Aquí nos cuenta el segundo salto Y en el tercero agarramos el casco Y aquí nos vamos a tener que ir rápidamente Haciendo siempre nuestra palanca hacia adelante Para que no nos pare nada Y en cuanto esté saliendo el jefe Lo tenemos que tocar con el casco Y quitarnos Esto era que el jefe se quede parado Este jefe al cual le decimos El cabezón Aunque en realidad se supone Que es una afrodescendiente Una chica Este rapada De hecho se parece un poco Al personaje de Okoye De Marvel Y pues de esta manera La dejamos paralizada Y podemos acabar rápidamente Con ella sin ningún problema El siguiente truco Va a ser para la cucaracha El jefe del tercer nivel Este hay que decir Que es un jefe muy complicado Así que con este truco Va a estar buenísimo Cuando empiece a aparecer Nos agachamos Y pasamos detrás de él Y de esta manera Ya no nos podrá tocar Solamente que Hay que eliminarlo Relativamente rápido Porque si no Puede salirse de la pantalla Haciendo un bug Y haciendo que Ya no puedas Destruirlo Que se acabe el tiempo Y te derrote Así que hay que apurarnos Con este jefe Para derrotarlo Bueno gamers Esto fue Toki Espero que les hayan gustado Estos trucazos Para los jefes Que realmente Son este Para el cabezón Y para la cucaracha La cucaracha Es un jefe Sumamente difícil Con este truco Pues lo Lo pasamos De una manera sencilla Y es un juego Pues que hay que practicarle Hay que hacernos maestros En el Porque si no Pues nunca lograremos Ver el final Y este Desenlace En esta historia De amor Espero que les haya gustado Este video Muchachos No se les olvide Dejarme por ahí Un comentario En la caja de comentarios Un saludito Un corazoncito Lo que quieran Y también Suscríbanse Denle like Que es gratis Y si su corazón Se los permite Ya tenemos el botón De super gracias Para que nos puedan Dar por ahí Una propinilla Yo los quiero Pero lo más importante Es que los veo El próximo video Adiós Para más contenido Retro Síguenos en Retro Gamer MX O si prefieres Venos jugar Cosas más modernas Venos en Light MX Cualquier sugerencia O duda Déjala aquí En la caja De comentarios Nos interesa Tu opinión Los veo El próximo video Adiós